¡Hola amigos! ¡Hola! Miren a los nuevos huevos sorpresa de la Granja de Zenón. Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Bacalola y Huevo Pajarón. ¡Bien! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Wow! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Ah! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bataraza! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡Es la Bacalola! ¡Wow! ¡Vaca no da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La Bacalola y el yogur! ¡El que soy! ¿Qué eliges tú? ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Pajarón! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Pajarón! Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá. ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Pajarón! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al reino a jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son Huevo Sorpresa del Pollito Pío! ¡Wow! ¡Primer huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rojo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito rojo! ¡Rojo! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Qué divertido! ¡Segundo huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo azul! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito azul! ¡Sí! ¡Azul! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Próximo huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito amarillo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cuarto huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito verde! ¡Verde! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Siguiente huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo anaranjado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito naranjado! ¡Naranja! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo violeta! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito violeta! ¡Violeta! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Vamos por uno más! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rosa! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito rosa! ¡Rosa! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo marrón! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito marrón! ¡Ah! 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 ¡Marrón! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Siguiente huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo negro! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito negro! ¡Un pollito negro! ¡Negro! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Y vamos por el último huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo blanco! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Bravo! ¡Bian! ¡Blanco! ¡Bravo! Y a Bartolito cantaba así ¡Guau! ¡Cuántos pollitos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¿Qué tal, amigos? ¡Hola, Juan! Hoy vamos a jugar con el tren de la granja. ¡Bien! ¿Quieren ver qué hay en él? ¡Sí! ¿Quién estará aquí? ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! ¡Guau! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu... ¡Muy bien! ¡Siguiente vagón! ¡Sí! ¡Segundo vagón! ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el lorito Pepe! ¡Guau! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Tercer vagón! ¡Es el huevo violeta ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Guau! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Bien! ¡Cuarto vagón! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre... ¡Abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el pato! ¡Guau! Al agua pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Bien! ¡Bien! ¡Quinto vagón! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo percherón! ¡Guau! Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor ¡Bien! ¡Sexto vagón! ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Tito y está bailando! ¡Guau! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar ¡Bien! ¡Qué divertido amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Adiós! Hola amigos Les traje un obsequio ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Son huevos sorpresa De familias de la granja ¡Guau! Primer huevo Padre huevo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Es el huevo verde ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo Percherón! El caballo Es el padre de la familia Veamos Qué sonido Hace el caballo El caballo hace Él nos lleva A la escuela También lleva A mi abuela A vender manteca Queso y leche fresca Tiene muy gorda La panza Se parece A Doña Pancha Pero de toda La granja Es el mejor Qué divertido Continuemos Madre huevo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Segundo huevo Es el huevo violeta ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre 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 Es la madre de la familia Veamos Qué sonido Hace la potranca La potranca Hace Por medio peso Compré una yegua Y esa yegua Me dio un caballo Ya tengo loba Tengo un lobito Tengo burra Tengo un burrito Tengo chancha Tengo un chanchito Tengo yegua Y un caballito Y todo eso Por medio peso Sigamos Último huevo Hijo huevo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Es el huevo naranja ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el potrillo! El potrillo es el hijo de la familia Veamos qué sonido hace el potrillo El potrillo hace Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar Aquí está la familia completa Padre caballo Madre potranca Y su hijo potrillo ¡Bravo! ¡Qué divertido fue jugar Hoy con ustedes! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de colores! ¡Wow! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Gallo Bartolito rojo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Ese es un pato! ¡Bartolito! ¿Gallo Bartolito? ¡Rojo! ¡Segundo huevo! ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pajarón! ¡Pajarón amarillo! El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón Se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar ¡Pajarón amarillo! ¡Elígeme! 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 ¡Último huevo! ¡Bien! ¡Es el huevo negro! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el lorito Pepe! ¡Lorito Pepe negro! Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado está Antes de ayer le regalaron un peiné muy grande Por si se quiere peiné muy grande ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Lorito Pepe negro? ¡Qué bueno fue jugar con ustedes! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós!